Es una de las actividades de preparación de elección más importantes, el registro de candidatos. Está bien reglamentada en la ley. Cuando son únicamente elecciones de diputados federales, se establece el periodo para ello del lunes 22 de marzo a lunes 29 de marzo en este año 2021. De modo tal que a la fecha hemos recibido las solicitudes de registro de candidaturas de dos partidos políticos nacionales. El primero fue Redes Sociales Progresistas, que es el nuevo partido político, y ayer en la tarde el Partido Revolucionario Institucional. También nos han agendado y notificado los dirigentes del partido político Movimiento Ciudadano, que estarán aquí para presentar su solicitud de registro el día sábado por la tarde. De modo tal que el periodo vencerá hasta el 29 de marzo, el próximo lunes. Sin embargo, sabemos también que en forma supletuaria la ley permite que los partidos políticos lo hagan a nivel central directamente ante el Consejo General y que en algunos casos de partidos políticos así proceden y es totalmente legal. En otros casos, por excepción, se realiza así y se notifica al Consejo Judicial sobre la presentación de la solicitud en la Ciudad de México. En todos los casos es válido y después del 29 de marzo, que se cierra el periodo, todos los consejos del INE sesionarán el sábado 3 de abril para aprobar o no esas candidaturas y el domingo 4 de abril inician las campañas electorales.